Música Como esta en el titulo, esta vez les traigo un top bastante grande de los mejores momentos de Toarumayutsu no Index 2, sin mas que decir, que suene la saten Get Meldy, Get Meldy, Meldy Get Meldy Get Meldy Get Meldy Iずれこういう結末を招くのは分かっていたが この野郎 どうやら今の俺とお前は同じような境遇にいるらしいな 手土産だ この無様な光景を胸に刻んでおけ どこかによっていくの? 大したことじゃねえ ざんぎょうだよ サービスさんよ Get Get Meldy Get Meldy Get Meldy Hasta aquí el video, si hay alguna parte que no esté en el top, posiblemente esté en la segunda parte, en la descripción dejaré el link, hasta pronto. T随便 Christ ¡Gracias!